El Gobierno de México, en coordinación con las Secretarías de Educación y de Salud, presentó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2020-2024 y la Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia. Las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos del Senado retomaron este miércoles el análisis del predictamen relacionado con la regulación de la marihuana. La campaña nacional que mantiene el Gobierno de México para combatir el consumo de drogas en el país inició su segunda etapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la aplicación de la pena de muerte como alternativa para disminuir la violencia e inseguridad. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el pasado 26 de enero, en donde se eligió a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino de dicho partido político. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte de España informó que cancelarán las actuaciones de Plácido Domingo previstas para mayo ante los casos de acoso sexual por parte del cantante. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a dos adolescentes de 15 años que planeaban perpetrar una masacre en una escuela de la ciudad de Zaratov. Notimex. Comunicación global.